Venimos aquí a entregar carnitas a los peregrinos para pagar una manda que tengo ahí pendiente con la Virgencita y aquí estamos. Después de pelear durante poco más de dos años contra el cáncer de mama, la madre de Rogelio Ortiz ganó la batalla tras pedirle con fervor a la Virgen de Guadalupe que les hiciera el milagro. Por ello, este 11 de noviembre acudieron a cumplir una manda y obsequiaron tacos de carnitas a los peregrinos que arribaron a la villa. El comerciante originario de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, contó a El Universal que fueron 140 kilos de carnitas que regalaron en platos desechables a los feligreses que agradecidos prepararon con cebolla, cilantro, limón y salsas verde y roja sobre la avenida Montevideo, contigua a la Basílica. Este es el segundo año que acuden a cumplirle a la Morenita del Tepeyac y aunque el comerciante detalló que no tiene una fecha exacta para finalizar su promesa, él y su familia seguirán acudiendo con la misma fe cada año hasta que Dios les dé licencia. Pues que solamente tengan mucha fe y vamos a echarle todos para adelante.